Para ti que deseas conocer más profundamente tu fe y capacitarte eficazmente para servir a Cristo en su iglesia, la Escuela de Formación de Agentes es para ti. Convirtiéndote así en un agente de pastoral, en un líder cristiano. Ya está todo preparado para ti. Abordaremos materias acerca de Derecho Canónico, Sagradas Escrituras, Ética, Teología, entre otras ciencias eclesiásticas que ayudarán a cultivar tu fe para la acción en tu comunidad. La invitación es abierta al público en general. Inscríbete ya. Mayores informes en las oficinas de la Catedral de León Guanajuato. Y recuerda, estos estudios cuentan con la validez oficial de la Arquidiócesis de León.